todo en la vida algún momento sufre un cambio y el mundo del fútbol no es la excepción para esta temporada 24 25 la uefa inicia una nueva era en la champions con un nuevo formato completamente diferente al que conocíamos y aquí te lo explico rápidamente en qué consiste este formato el primer gran cambio es que pasó de 32 equipos a un total de 36 y estos nuevos cuatro clasificados se consideran en base a puntajes y méritos de las ligas europeas y el rendimiento de los equipos la nueva champions para el sorteo tendrá cuatro bombos de nueve equipos estos bombos están ordenados en base al rendimiento de los últimos años de los equipos este ejemplo se tomó de una explicación de la cadena ser de españa no son todos los equipos reales que estarán este jueves en el sorteo pero sirve para explicar la mecánica del sorteo y del nuevo formato en base a los cuatro bombos mencionados cada equipo jugará con dos rivales de cada bombo incluido los rivales en el que se encuentra una condicionante en esta fase liguera es que los equipos del mismo país no se pueden enfrentar para explicar mejor se toma el real madrid como ejemplo el vigente campeón enfrentará a dos equipos del bombo 1 2 del bombo 2 y así mismo con el bombo 3 y 4 este sorteo la uefa lo realizará a través de un software que también determinará si es local o visitante para este ejemplo el sorteo arroja cuatro partidos completos para el madrid como son el city dormun arsenal y juventus y asimismo cuatro partidos asequibles contra equipos que en el papel no deberían dar complicaciones en resumen cada equipo de la liga de campeones disputará un total de ocho partidos en esta fase los primeros ocho en la tabla se clasifican directamente a los octavos de final los equipos que se encuentren en la novena posición hasta la posición número 24 disputarán partidos de playoff para determinar el clasificado que enfrentará a los equipos que están esperando en octavos es decir con este nuevo formato si tuviste un mal arranque de liga puedes recuperarte después no es tan drástico como el anterior champions que si quedabas tercero cuarto en la tabla se eliminaban existe un colchón más amplio para los equipos después de los playoff ahí sí ya viene una fase que todos conocemos las eliminatorias directas en octavos cuartos semifinales y finales fútboleros este es el nuevo formato de la champions league propuesto por la uefa este jueves se realizará el sorteo de los enfrentamientos y seguro todos estaremos pendientes a ver cómo se desarrolla el mismo y los enfrentamientos que nos dejará así no 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 y